En el día de hoy, pues, se aperturó ya alguna de esas escuelas funcionando con la presencia, dicho sea de paso, de la directora regional de educación Guadalupe. La licenciada Guadalupe está presente, ¿verdad?, en la apertura. Asimismo, pues, nos enviaron una notita que decía Regresa la alegría en las escuelas. Y vamos a mostrar en un ratito, en unos momentos, algunas de las fotos, de las imágenes, ¿verdad?, que nos enviaron para mostrar la asistencia en el día de hoy que se inicia en estos municipios de Villatatia, Salcedo y Tanares, pues, la docencia semi-presencial. Así que gracias por la información. Manuel, decíamos nosotros, antes de ir a la pausa, que hay una situación que se está dando y es que ayer lo comentábamos. Desde el viernes estamos haciéndonos eco, como siempre, de esta situación es ya la llegada de dos millones de dosis de vacuna anti-COVID a la República Dominicana. Y decíamos que el país se sentía alegre, ¿verdad?, porque duramos más de un año esperando esta... Primero, que se identificara el antivirus para lograr detener este COVID-19. Pues, los científicos del mundo, ¿verdad?, después de tantos esfuerzos, pues, lograron dar con la clave de este antivirus y la República Dominicana también, pues, pudo, gracias al esfuerzo de las autoridades, lograr que desde que inició el programa de vacunación, pues, no se detuviera el flujo de vacunas, la llegada de vacunas a la República Dominicana y el pasado... Jueves pasado. Jueves pasado, pues, llegaron al país dos millones de vacunas. Lo que nosotros nos creamos las expectativas de que ayer lunes, que fue cuando se inició ya la vacunación masiva de personas a partir de 18 años. Yo pensé que ayer los 507 centros de vacunación que fueron habilitados en toda la geografía nacional, pues, no iban a dar abasto, de que la gente iba a ir alegre, ¿verdad?, a ponerse su vacuna. Voy a decir, lamentablemente, no fue así porque la cantidad que fue a vacunarse en el ayer no fue la cantidad que se esperaba. Y yo digo que eso es lamentable. Es muy triste, Víctor, porque estamos hablando que esperamos tanto tiempo para la llegada de esta vacuna. Yo entiendo que hay algunas personas que tienen sus incertidumbres, ¿verdad?, al respecto con la vacuna, pero debemos conocer también que es un tema científico, que hay cosas que son ajenas a nosotros y, pues, que a veces nos ponemos a hablar disparate, porque simplemente si usted no es científico y se pone a hablar en contra de la vacuna, pues usted no tiene ningún fundamento científico, ni están basándose bajo ningún método científico para hablar en contra de la vacuna. Hasta ahora ha demostrado su efectividad en los países que la han aplicado, por ejemplo. Pero, además, Immanuel, un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tú te vacunaste, yo me vacuné, y es posible que la vacuna me pueda a mí proteger en un 40, 50, 60 o un 20%. Póngale el porciento que usted quiera. Si Immanuel que no se ha vacunado y yo que me vacuné, si es un 20% que me protege la vacuna, pues yo estoy protegido un 20%. Immanuel no tiene ninguno porque no se ha vacunado. Dicho sea de paso, Víctor, ninguna vacuna cubre un 20%. Todas cubren más del 50% porque por regla de la OMS... Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, para que, sencillo, para que la gente, para no entender, para que la gente no se entienda. Estamos hablando que, por ejemplo, la Sinovac, que es la que actualmente estamos acá poniendo aquí en el país... Una salvadora, que China no ha salvado. Estamos hablando que le libera a ustedes, oigan, en el casi 100% de los casos, es decir, en un 98% de los casos, le evita ser hospitalizado por el COVID. Ya con eso usted tiene una ganancia. Imagínese usted que usted le diga, si a usted le da el COVID no hay que intubarlo, ni le llevarlo a una clínica, ni a cuidado intensivo. O sea, estamos hablando de que por lo menos en un 98% no va a tener un cuadro crítico y en un 83% usted tiene la probabilidad de no ser hospitalizado. Es decir, que estamos hablando de que la vacuna, su efectividad es de más del 50%. Es decir, sus anticuerpos se generan de más del 50%. Pero para el caso de la hospitalización estamos hablando de un 83% y para el caso de la gravedad de un 98%. Es decir, que es una vacuna que indiscutiblemente usted debe colocársela para lograr... Ya usted no quiere que levanten el toque de queda, usted no quiere volver a la normalidad, usted no quiere quitarse la mascarilla, andar libremente allá por la calle, pues acuda a vacunarse, vaya a vacunarse y sobre todo, sobre todo para evitar que este virus se siga propagando y cobrando vidas. Entonces, la preocupación generalizada... Bueno, vamos a esperar que a partir de hoy, pues ya comencemos a tomar conciencia, a entender la importancia que tiene la vacuna, por muchas razones, porque al vacunarnos estamos protegiendo y usted está protegiendo a su familia, pero también estamos dándole cabida, ¿verdad? Al esfuerzo también que han hecho las autoridades, porque en principio todos queríamos... Todos queríamos la vacuna. ...el mundo entero queríamos la vacuna, que se descubriera, ya está la vacuna con nosotros, entonces vamos a vacunarnos. Algo que preocupa a las autoridades y a los neumólogos y a los médicos es que es la poca afluencia, la poca llegada de jóvenes, de jóvenes a los centros de vacunación. Entonces, yo entiendo que nosotros, como padres, debemos ser también un poquito más responsables. Vamos a motivar a nuestros hijos mayores de 18 años para que vayan a vacunarse. ¿Por qué? Preocupa a los médicos, porque la mayoría de las personas que en este momento se están infectando del COVID-19, tan nada positivo, son personas jóvenes. Lo que hace 7, 8, 9 meses, antes de llegar la vacuna, se decía que para los jóvenes no había riesgo. ¿Verdad? Entonces, no es así, no es que no se iban a infectar, era que el riesgo era menor porque la juventud y eso... La probabilidad de caer en el cuadro crítico era más. O sea, por la sanidad que caracteriza a un joven es por eso, pero ya no, ya se están infectando. Entonces, eso es preocupante. Ya llegó nuestro turno de irnos a inocular, Víctor. Si es preocupante, no debiera ser eso para nosotros preocupación, valga la redundancia, porque es tan sencillo, porque tenemos la vacuna. Entonces, vamos a motivar a esa juventud para que se vaya a vacunar. Pero el riesgo de la juventud, no solamente porque se están... ¿Sabe por qué se están contagiando? Por el famoso... El teteo. El teteo, que ahora ese es el término que se utiliza, porque ¿quiénes son los que van a los lugares públicos? ¿Quiénes son los que hacen su tumulto ingiriendo bebidas alcohólicas y haciendo fiestas y haciendo cuantas cosas más? Es la juventud. Entonces, si usted quiere, como dice Manuel, que volvamos a la normalidad, si usted quiere volver a bailar, a disfrutar, o que mínimamente volvamos a ver este país de la normalidad, entonces, vamos a hacerle... Eso no es ningún esfuerzo, pero vamos a hacerle esfuerzo. Víctor, y que todo eso lo queremos tirar también al gobierno. Y usted solo tiene que entrar a las redes sociales o a cualquier otro sitio donde comenten mucho, y usted escucha de una vez cuando dicen, ah, van a reaperturar la ciudad de Nueva York. Ah, y reaperturaron en España, que fue el caso de España ayer, que ya también levantaron el estado de emergencia. ¿Y qué dice la gente? Abinader, toma nota. Presidente Abinader, tome nota. Pero, ¿qué pasa? Esa ciudadanía acudió en masa a vacunarse. Y tengo... Acudieron en masa a vacunarse. Correcto. Solo la ciudad de Nueva York ya ha vacunado más del 70% de sus ciudadanos. Nosotros todavía no llegamos ni siquiera al 20% de la población. Entonces, no vengan a exigir si no vamos a vacunarnos. Tenemos 2 millones de vacunas ahora mismo disponibles. Y si Víctor me lo permite, yo voy a mencionar los centros de vacunación disponibles. Claro, cómo no. Aquí en San Francisco de Macurís, donde usted puede irse a vacunar. Señores, la vacuna es gratis. A usted no le van a arrancar un brazo para vacunarlo. Nadie tampoco lo está obligando. Simplemente esto es de conciencia y debe ser de parte de cada uno. Víctor mencionaba que los padres deben motivar a sus hijos, pero así también los hijos a sus padres. Porque hay muchos casos en los que los padres son los escépticos a la vacuna. Perdón, Emanuel, tú me decías ahorita, Víctor, pero hay muchos padres que se resisten a ponérsela. Y es probable que si ese papá o esa mamá se resiste a ponérsela, lo más probable es que transmita esa misma idea. Entonces, ya no es una irresponsabilidad individual, ya es una irresponsabilidad familiar. Familiar, así es. Entonces, todavía puede ser más peligroso. Vamos a vacunarnos, que es la única vía que tenemos nosotros de evitar contagiarnos. Y peor aún, que podamos contagiar a otros y podamos tener riesgo a la vida. Pero que mucha gente dice, Víctor, ¿para qué me sirve la vacuna si de todos modos me voy a contagiar y de igual manera me va a dar el virus? Porque se ha dado y es natural. Te puede dar, pero con el mínimo riesgo. Pero con el mínimo riesgo. No es lo mismo, como Víctor nos comentaba anteriormente, que a usted le dé ahora, sin defensa, sin el anticuerpo, que ya con usted, con el cuerpo, reconociendo el virus, no es lo mismo. Y si los médicos fueron los primeros en vacunarse, ya todo está vacunado, ¿verdad? ¿Qué nosotros, humilde población, podemos hacer? Irnos a vacunar para quitarle trabajo a ellos. Los médicos y las enfermeras, el personal de salud, tienen más de un año luchando con esta pandemia sin descanso. Entonces, yo les invito que ustedes vayan a vacunarse. Población mayor de 18 años en adelante. Todos pueden ir a vacunarse. Ustedes no saben la satisfacción que se siente. Por ejemplo, ya mis abuelas que se vacunaron, que mis padres se vacunaron, que ya yo me vacuné, que me pueda ir a vacunar. Esa satisfacción de que ya mi familia está a salvo, que usted también pueda sentir la suya. No es lo mismo que yo ahora, ¿verdad? Me pueda dar el COVID que hace un tiempo y llevarlo a mi casa y que mi familia, mis abuelas y los anticuerpos que pudieran verse en un cuadro de gravedad y hasta fallecer. Y yo me quedaba con esa culpa. Ahora no. Ahora que ya todos estamos cubiertos y que estamos vacunados, pues hay una manera diferente. Así es que pueden acudir al Centro Médico Doctor Ovalle, al Centro Médico Siglo XXI, a la Capilla La Altagracia. También en la Catedral Santa Ana, en el Salón Juan XXIII, están colocando la vacuna. En el CURNEUAS también están colocando la vacuna. Club Ayuda Mutua, en la Escuela Gregorio Luperón, de Vista al Valle. Club El Mayorista, Club Juan Alberto Espínola. Todos estos son los lugares en San Francisco de Macorís. Pero también, si usted no está viendo, en Arenoso, puede ir al Multiuso de Arenoso, en Villarriba, al Multiuso de Villarriba, o en Joboban, en Castillo, en el Multiuso de Castillo, en Hostos, en el Centro Comunal de Hostos, en Pimentel, en Arena 57, y en Las Guaranas, en Club Blue Lang. Así es que, provincia de Duarte, ahí están en pantalla los centros de vacunación donde usted puede acudir. Aquí en San Francisco de Macorís hay bastante. Y pues en todos los municipios de la provincia de Duarte también hay en cada uno de ellos un centro de vacunación. Exhortarles que vayan temprano a vacunarse. La jornada de vacunación es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pero, ojo, ya a las 2, 2 y media de la tarde, no hay vacunas. Porque también hay que recalcar que, si bien es cierto que hay 2 millones de dosis, pero no llegan todo el paquete de vacunas en un solo día al centro. Porque eso lleva a un proceso de refrigeración que, por ejemplo, al centro Catedral Santa Ana llegan 500 vacunas. Si fueron 500 personas a vacunarse antes de las 12 del día, ya para la 1 de la tarde, no hay vacunas. Así es que les exhortamos también que vayan temprano. El proceso está fluyendo bastante rápido. Yo que voy todos los días aquí a la Catedral Santa Ana, pues trabajo frente aquí en la sede de la UG. Puedo ver el flujo de personas que van a diario allí a la Catedral y que ya a las 2 de la tarde, 2.30 de la tarde, fácilmente no hay vacunas, recogen todo y se van. Así es que vayan en la mañana que simplemente eso les tomará 30 minutos. Si usted dice, ok, voy a las 9, voy a las 12, voy a las 11, eso simplemente le tomará 30 minutos. Y yo le aseguro a usted, ah, que yo trabajo. ¿Qué trabajo donde usted no esté? ¿Qué empresa no va a querer que usted se vacune también y que, pues, lleve esa salud a su familia y a la empresa y que no le contagie a otro empleado o que no le contamine? Además, eso va a ser de mucha satisfacción cuando usted le dice a su jefe, tengo que irme a vacunar. Tengo que irme a vacunar. Tengo 30 minutos, media hora. Deme 30 minutos para irme a vacunar. Así es, son 30 minutos, Víctor. Si no sale del colaborador, que sale entonces del supervisor, es decirle, los que deseen vacunarse ya están, o sea, facilitarle el permiso para que vayan a hacerlo. Así es que vamos a vacunarnos todos, vamos a esperar que las autoridades tengan que habilitar más centros de vacunación porque a partir de hoy la gente va a acudir en masa. Ojalá y así sea. Vamos a otra pausa y a regreso seguimos en este contacto diario en el día de hoy junto a Emanuel Tejada. Hoy martes, 11 de mayo del año 2021. A la pausa ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!